Sin duda una de las chicas más sensuales de internet es Luna Bella, ex actriz que se dio a conocer gracias a sus sensuales imágenes en las que enseñaba todo y a las películas eróticas que protagonizó. Esta vez Luna Bella no abrió su escote, sino su corazón al brindar una reveladora confesión que dejó a sus fans con la boca abierta, debido al contenido de la misiva. Junto a las emotivas palabras compartió una sexy imagen donde aparece con un bávidol negro en una pose sensual, misma que fue adulada con más de 66.000 migusta y cientos de comentarios donde los internautas destaparon sus deseos más lastivos. Luna Bella ha encontrado el amor y, según ella, eso fue lo que la motivó a cambiar su estilo de vida. Por ello, la joven comparte imágenes que siempre llevan alguna frase motivacional o espiritual. Las palabras que el pasado jueves compartió en la red de la camarita estaban dedicadas a su pasado, del cual admite se está desprendiendo gracias a la ayuda del hombre con el que conoció el verdadero amor y a quien llama mi ángel. Cuando era más chica me gustaba lo vulgar, lo brusco, lo salvaje, lo rudo, algo de masoquismo. Siempre cuando un hombre tenía sexo conmigo no esperaba que él me quitara la ropa, cuando él volteaba ya estaba sin ella, en pocas palabras no me daba a desear y quería sexo rápido. Luna admitió estar contenta con el cambio que ha experimentado en su vida, además de aceptar que su gusto por el sexo se ha transformado, pues ahora le gusta más tener encuentros sexuales románticos, a diferencia de cuando era actriz. Ahora me gusta que me quiten la ropa lento, si es con la boca mejor, que sabor in lento de pies a cabeza mi cuerpo. Juegos previos, besos dulces, caricias, una conversación antes de, me gusta que poco a poco vaya prendiendo el fuego de la pasión, sin prisas. Romanticismo puro. Beauty's post on Instagram maestra, tengo 27 años y a decir verdad, siempre me han calculado más y no me quejo, al contrario les recuerdo que 10 años de mi vida le dediqué a las desveladas y unos años menos a los vicios pero bueno ese no es el punto. Hoy comparando mis fotos de antes a las de hoy, puedo darme cuenta que me gusta más lo que soy ahora. Y está bien, son etapas. Cuando era más chica me gustaba lo vulgar, lo brusco, lo salvaje, lo rudo, algo de masoquismo. Siempre cuando un hombre tenía sexo conmigo no esperaba que él me quitara la ropa, cuando él volteaba ya estaba sin ella en pocas palabras no me daba a desear y quería sexo rápido. Ahora me considero una mujer apasionada, entregada, intensa. Ahora disfruto más una buena copa de vino con mi pareja mientras vemos una película erótica con una historia que deja a la imaginación y no una n0 por salvaje que no tiene historia, ni sentido. La seducción es rica, ahora me gusta que me quiten la ropa lento, si es con la boca mejor que sabor in lento de pies a cabeza mi cuerpo. Juegos previos, besos dulces, caricias, una conversación antes de, me gusta que poco a poco vaya prendiendo el fuego de la pasión, sin prisas. Romanticismo puro. Me gusta más quedarme en casa a leer un buen libro o escribir mientras escucho música en mis audífonos que ir a ponerme ebria y al día siguiente no acordarme que hice. Prefiero callar e ignorar que discutir. Y aquí es donde me doy cuenta que estoy madurando y sinceramente me está fascinando, sé que siempre he tenido un buen cuerpo, pero ahora no sé qué está pasando pero me siento mejor que nunca, me siento como los vinos que entre más pasa el tiempo más buenos. Mis facciones, mi físico ya no son de una chavita de 15, ni de 20, mucho menos de 23, ahora son de una mujer experimentada. Me encantaba cuando era la alumna pero ahora disfruto y me excita más ser la maestra. Con información de la neta noticias e instagram, arroba mujer luna bella, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete!